Hola amigas y amigos, bienvenidos al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Acompáñenme a revisar el tiempo para los siguientes tres días. Para el día miércoles 7 tendremos 10 grados como mínima y 22 como máxima con chubascos matinales. Habrá un porcentaje de lluvia del 52% para este día. La humedad para el día miércoles 7 se encontrará entre 72 a 77% y la velocidad del viento se estima de aproximadamente 14 a 15 kilómetros por hora. Para el siguiente día jueves 8 esperamos 10 grados como mínima y 25 como máxima con cielo parcialmente cubierto. La humedad para este día se espera que sea de 58 a 65% y la velocidad del viento se estima de aproximadamente 19 kilómetros por hora. Y para el siguiente día viernes 9 tendremos 12 grados como mínima y 28 como máxima con cielo completamente despejado. La humedad para este día se espera que sea entre 61 a 71% y la velocidad del viento se estimará de aproximadamente 15 kilómetros por hora. Y recuerda que tú debes ser socia y socio del Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy sencillo. Por favor observa las imágenes que están apareciendo en tu pantalla y guíate a través de ellas. Ingresando a la página web bomberosvaldivia.cl Das clic en el botón rojo, rectangular, perdón. Y allí se va a desplegar toda la información necesaria y alguno que otro espacio en blanco que tú debes rellenar. Recuerda que la labor que realiza el Cuerpo de Bomberos es sumamente importante para nuestra ciudad y para nosotros como comunidad. Y este ha sido el pronóstico del tiempo para la Región de los Ríos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau.